muy buenas amigos nuestras seguidores muchísimas gracias por seguirnos poco tiempo llegamos a un nivel alto y dios que subimos antes de sorteo también tienen bastantes vistas y nada que ver con el sorteo sorteo vamos a repetir de cada mes un pc gamer cada vez mejorando unos amigos me preguntaron desde mi compu no de yo otras vídeos indican ustedes tengo las dos compu más unes es de racer 5950 ya pusimos las 64 de ram y tiene 3080 ti 3080 no esté y porque otra que tenemos la de racing 3900 x t ese sí es desde 3600 ti aquí tenemos una de 1660 ti aquí pusimos 32 estamos utilizamos por la edición de vídeos y esta de periféricos utilizamos para la software o para la cuando dejamos los computadores aquí con un juego para ver la tarjeta de gráfico etcétera y siempre dijimos que vamos a d aumentar unas cosas porque falta todavía cuando anunciamos era dos meses era la para la sorteo ya menos de un mes ahorita hoy explicamos a ustedes de nuestra compu y sus compañeros vamos a aumentar la tarjeta de uno de los periféricos de algo ese nosotros mismos utilizamos aquí 11 computadores que tenemos escorpión y viene de si pueden ver ahí de audífonos de con micrófono y teclado mouse y mouse y tiene lucecitos y es de otras vídeos de compu que utilizamos nosotros para ver para blogs para otros canales de youtube para textos etcétera utilizamos y hasta ahora no estuvimos ningún problema parece por un mal maneja de mesa estuvimos una cable problema de cable de un mouse pero nada que ver con la calidad del producto sólo como se llama mordido y entre dos mesas ese problema estuvimos fuera de esa no es que utilizamos hasta ahora tenemos los computadores de inter 5 de 4000 de viejos y sólo pusimos estas de ssd y una de 1030 de tarjeta de gráfico y cambiamos las pantallas porque anterior pantallas de la resolución no son buena pusimos unos 19 20 22 pulgados y nos funciona muy bien ahí está computador de pc gamer más periféricos vamos a entregar así falta cuántos días unos 20 días parece falta para la sorteo vamos a hacer de este canal como podrían participar ahí está el canal hicimos de algunos vídeos estos vídeos estamos haciendo porque muchísimos amigos cuando nosotros comenzamos el sorteo teníamos ciento y pico suscriptor ahorita llegamos casi mil suscriptores por eso cada vez viene nuevo amigo no sabe cómo va a participar que hay que hacer cuando es este sorteo vamos a repetir así que no vamos a alcanzar para aclarar las cosas así vamos a dar amigos ojalá que les gusta palabra mágico síganos sean felices porque porque merece